Los informantes de Marino Guzmán. ¡Hey, señoras y señores! ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos otra vez a este, su programa Los Informantes. Bueno, señores, la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas siempre ha sido conflictiva, ¿verdad? Una institución que ha dejado mucho que desear. Muchas veces lo que hemos pensado que nada más un área para succionarlo, para sacarnos dinero de sueldo sin darnos ningún resultado. Cuando hemos presionado a los ciudadanos a la Cámara de Cuentas, lo que se ha hecho es que han dado informaciones que no nos han dado ninguna satisfacción. Como es el caso de una vez que dijeron, no, lo que pasa es que nosotros no tenemos fuerza para someter a la justicia a nadie que es donde encontremos problemas de auditoría, ¿verdad? Donde encontremos cosas que no se justifiquen dentro de lo que es una contabilidad clara y precisa. ¿Verdad? Y entonces, así estamos. Ok, y entonces, entonces ahí nos preguntamos para qué tenemos una Cámara de Cuentas. ¿Qué hace ella? Ah, nosotros damos nuestro informe, ¿verdad? Lo llevamos hasta el Congreso, lo llevamos a todos los organismos que debemos llevarlo, ¿verdad? Y a la Cámara Administrativa, Contenciosa, todo lo que... Y lo llevamos a la cuenta. Mira, aquí faltan de 500 millones, desaparecieron 50. Y no sabemos dónde están. Lo que hace, lo que hace, lo que hacía el de la Cámara, el de Contenciosa, que llamaba al tipo y dice, mira, dame 10 millones ahí. Que, o sea, un robo globalizado. ¿Verdad? Y aquí, como nadie nos ayuda a este país, nada más vienen los organismos internacionales, nada más vienen a sacar. Pero no nos ayudan en nada. ¿Pero qué pasa? Nosotros somos los que trabajamos. Pero ahí somos los que aportamos con nuestro sudor la riqueza. ¿Verdad? Entonces, nos debieran dar por lo menos una explicación. Bueno, ahí tenemos la Cámara de Cuentos, que la gente le puso así. Porque todo era cuento, pero son como mantos. Que uno no se puede quitar de arriba. Qué cosa, ¿eh? ¿Eh? ¿Hasta cuándo, eh? Uno tiene que soportar eso. Pero uno está lo pagando obligado. Eso es como el cuento de que te roban y te hacen cargar los cuartos. Y no puede hacer nada la impotencia. ¿Qué hacemos? ¿Eh? Explotamos. Hay mucha gente que ya en un momento de desesperación le da un ataque cardíaco. Hay mucha gente con derrame cerebral. ¿Ves? Ante la impotencia de que no puede hacer nada. Entonces, la misma gente bombardeándote con los cuartos tuyos. Es que ellos son buenos. Que ellos son santos. Que ellos son representantes de Dios en la tierra. ¿Eh? Y tú sabiendo que son criminales. Que tus hijos no pueden salir a la calle porque ellos te lo mandan a matar. Ellos mismos. Y después aducen que hay delincuencia. Mentira. Muchas de esas delincuencias son sicarios. Mandando a matar. Y para. Y otra. Y otra cosa. Incluso hasta para amedrentar a la ciudadanía. Para que se estén tranquilos. ¿Eh? Mandan. Aparece un muerto. Por doquier. Parte de un programa. Óyeme. El mismo demonio. ¿Eh? Que está en la tierra. ¿Verdad? Entonces, ahí está. La cámara de cuentas. Nosotros tenemos que pagar obligatoriamente todos esos sueldos a toda, a toda esta gente. ¿Verdad? Y lo que nos dan es eso. Dice, aquí por ejemplo hay una litica que desde subidas estrepitosas e injustificadas de salarios, denuncias de supuestas irregularidades en la realización de auditorías, enfrentamientos internos entre los altos cargos, hasta el sometimiento a la justicia de algunos de los miembros de su pleno. La cámara de cuentas existe una maldición. Esto es lo que dice, lo que dice o cree su actual presidente, Janel Andrés Ramírez Sánchez, quien reconoció que desde hace mucho tiempo la institución opera bajo un sistema de ingobernabilidad. ¿Pero por qué? Ah, porque lo que tienen que corregir el asunto son corruptos. Y no fueron a la cámara de diputados, senadores, a hacer las cosas en pro del ciudadano. No, 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 no. En pro de un grupito que se roba todo. De un grupito de criminales, de abusadores. Y ellos son parte de ese sistema, de ese enclave. ¿Veis? Nosotros tenemos que aceptarlos. Los pendejos, los mape. Tenemos que aceptarlos tranquilamente. Y verlos a ellos, cómo hacen y deshacen. Y podemos hacer nada. Y nadie nos ayuda. Por eso, ¿por qué hay que respetar a nada? ¿Por qué hay que respetar nada? Nadie nos ayuda. Es cuando le dicen que, mira, fulano debe ser respetado. ¿Pero y por qué? Tengo yo que respetar a nadie. Si ese no me reporta nada. ¿Eh? Ese no me reporta nada. Mira, hay que hacer esto, cumplir con, como ciudadano. ¿Pero qué yo voy a cumplir? Hay que respetar al ministro. ¿Pero qué tengo yo que respetarlo? Si él no me respeta a mí. ¿Eh? Hay que respetar a este, al otro, al otro. ¿Respetar qué? ¿Él me respeta a mí? No. Al contrario. Él pasa como un león. Y si hay un charco de agua y yo estoy parado esperando una onza, él me tira el agua arriba y sigue. Y cuando miro por detrás una placa oficial, oe, don fulano de tal, que me narigonea con su vehículo y se pasa por el lado. Entonces, así vivimos en este país. La cámara de cuentas. ¿Por qué tenemos eso? Bueno, pues busquemos una compañía privada para que haga el trabajo. Pero había que buscar un senado privado también. Claro. Porque no es nada más la cámara de cuentas. La cámara de cuentas es un gobierno aparte. Que es lo que yo digo, que este país se maneja como cacicago. Aquí hay dictadores por todos lados. Aquí esto está peor que Trujillo en la República Dominicana. Cuando Trujillo había orden, el único que hacía lo que le daba la gana era uno solo. Pero ahora hay como 100 haciendo lo que le da la gana. Desde el partido político, robándole al pueblo, cogiendo un partido político, recibiendo 30 millones de pesos mensuales, mientras que la gente se deshace sin un chele. Que la medicina está cara, que el arroz está caro, que la bichuela está cara, que no aparece esto, que no aparece lo otro, que la gasolina no la bajan. Todo eso le parece a nosotros. Pero tenemos que soportar que le regalen 100 millones, 50 millones mensuales al delgúmeno y a cosas que no nos dan ningún beneficio. Que las generaciones, que la luna la cobran al precio que le da la gana, que el agua, que la basura, todo el mundo sube los precios cuando le da la gana. Y nosotros tenemos que soportarlo. Obligado. ¿Usted quiere más dictadura que eso? Lo que pasa es que la gente ya no se... La burundanga, que la gente a veces... Yo digo que el mismo pollo, que es uno de los recursos que más usamos en la alimentación de nosotros, yo pienso que ahí es que le decían la burundanga a la gente, que es dentro de la comida que le dan a los pollos, le echan burundanga para que nosotros estemos... Nos mantengamos dormidos, tranquilos, mientras todo pasa, mientras todo el mundo abusa de uno. Porque la gente acepta todo. ¿Algo está pasando? Ah, la ecopolamina esa, que es como se llama la burundanga. ¿Algo está pasando? Eso lo tenemos que estar usando de todos lados. Bueno, puede ser que soportemos tanto. Hay que la Cámara de Cuentas. Y nadie puede hacer nada. Nadie, porque hay una ley que dice que la Cámara de Cuentas no se puede mover. Es una dictadura. Es un gobierno aparte, lo que pasa es que no lo quieren decir. Cada una de esas cosas, cuando le dan incluso que el gobierno, por ejemplo, de los partidos políticos, hacen negocios con algunos partidos pequeños. Y le dan, por ejemplo, al Ministerio de Industria y Comercio. Y Tomiso no es reformista. Ah, pues es un ministerio para el partido reformista. Y nadie lo puede quitar. Es una dictadura. Y el pueblo que debe recibir los servicios de esa institución, ¿qué le pasa? A nada. Pero nosotros, él está ahí viviendo como un rey. Él con el dinero y el sudor de uno. ¿Qué hacemos? Bueno, con esta tumba y este engaño a que nos tiene sometidos a nosotros, de verdad que es muy difícil. Bueno, ¿qué fue lo que pasó aquí? Dice que el gobierno de Ucrania niega ataque al Kremlin. Teme represalia de Rusia. Esto es nuevo. Dice que el gobierno de Ucrania se ha desmarcado del supuesto ataque con drones perpetrado este miércoles contra el Kremlin y ha advertido de que es Rusia quien está preparando un ataque terrorista a gran escala. Bueno, creo que si que si Zelensky se le fue la mano o alguien le aconsejó de los Estados Unidos que Estados Unidos es un monstruo peligroso porque está muy herido. ¿Verdad? Y está provocando a que Rusia haga un ataque fuerte redoblando varias veces lo que ha pasado ahora mismo con cualquier arma pesada aquí la capital de Ucrania. Ellos se lo han buscado y espero que que el mundo sea sensato y se dé cuenta de quién provocó la situación porque si 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 Ucrania si si el el humorista o el loco ahora Volodymyr Zelensky ataca al Kremlin le van a borrar el palacio con todo. Le van a meter un dron que van a hacer que lo que pasó con el con el edificio de Haití en el terremoto del 2010 va a ser pequeño para lo que va a pasar ahí en Kiev y nadie yo me imagino que Europa no va a caer en ese gancho porque desaparecería Europa por lo menos de lo que hoy tienen tendrían que rehacer todo de nuevo en vista de que destruirían todo lo que hasta ahora la Unión Europea ha logrado. Señores seguimos con los informantes. de la Unión Europea los informantes de Marino Guzmán de la Unión Europea de la Unión Europea de la Unión Europea de la Unión Europea